Cuando yo te diga, alegría, ya he vuelto. ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? Y yo que me alegro. Ya sabéis quién es este. Espero que estéis bien. Llevamos una semana y media sin subir vídeo porque no teníamos ganas. Ahora me he entrado las ganas. He dicho que hacemos, que no lo hacemos. Como es mucho tiempo que no hacemos pizza, hoy vamos a hablar de pizza. Si me parece bien. Si no cortáis el canal y no hay problema. Me ponéis a jugar. ¿Cómo se llama el juego que va de moda ahora? Among the book, que estoy aprendiendo eh. Un día haré un partido, a ver qué tal. Y luego me comentáis, vaya mierda Pino. Fa pizza y deja el juego. Pero yo quiero probarlo, tío, porque quiero saccar el niño que hay en mí. Porque dentro de mí hay un niño aún. Mira, vamos a jugar, vamos a hacer un partido con los dos managers chilipollas, que ya sabéis que tengo dos managers chilipollas chilipollas y dos amigos suyos porque si son chilipollas él tendrán amigos chilipollas. No fallas. Pero mucho más chilipollas porque dime con quién vas y yo te diré quién eres. Si tú eres chilipollas tendrás amigos chilipollas. Y la leyes. El video pasado hemos dicho, si llega a 25 mil likes, me presento los dos managers. Hacemos un algo. No sé qué haremos con yo en cinco minutos, diez minutos. ¡Vium! Así que tenéis ganas de conocer los dos chilipollas. No me perdéis nada, tío. Son de verdad dos chilipollas. Solo que uno es más alto y uno más bajo. ¿Qué me dices? ¿Alegria? Más la hostia hoy no. ¿Por qué más la hostia hoy no? ¿Por qué más la hostia hoy no? De fermentar esto mucho todo. Pero yo como soy el puto amo, vamos a hacer una pizza sin gluten, ¿ok? Una cosa importante. Yo estoy grabando aquí en pizzería, estoy haciendo una pizza sin gluten. No tengo otro sitio que hacerla. No debería hacerla aquí, ¿vale? Porque aquí hay mucha harina. En teoría no se hace. Y otro consejo que doy a todos los que tienen estos problemas, que cada día hay más gente con estos problemas, sobre todo no ir en pizzería, ir en pizzería especializada. ¿Qué quiere decir? Donde hay un sitio al lado que hace solo cosas para el glúteo, que tiene que estar apartado de todo. Porque en una pizzería lo que hay es harina y la harina vola en todo el sitio. No hacerlo. Aquí en teoría no tendría que trabajarla, porque aquí hay trabajado, tiene harina en todo, y la ha lavado bien, pero tiene harina. Y el horno también, no tendría que hornear aquí. Pero ¿qué pasa? Yo la haré para que vosotros la hacéis, sobre todo en un sitio donde no hay harina, ¿vale? No la liáis. Yo la hago aquí, pero seguro que aquí no la va a comer, la voy a comer yo, que no tengo problemas de alergia, no tengo problemas de gluten, ¿ok? ¿Me habéis estendido? ¿Lo entiendes? Y lo he dicho antes, es un poquito complicado, ¿eh? Pero, querer es poder, querer es poder. Si quieres hacerla, me saldrá bien, ¿ok? Necesitamos medio chilo de harina. Haremos dos pizzas con medio chilo de harina. Bueno, harina no, no no me llaman harina. La chiamé gluten free pan pizza. Mira, gluten free pan pizza. Sì, seguramente la encontrarei. Esta no, esta es para profesionales. Bueno, no super, va. Harina sin gluten... no ¿sí como la llaman? No la llaman harina sin gluten. Se llaman preparados para hacer pizza o pane o pasta, no se llama harina ok y veréis sin gluten claro hemos dicho medio kilo de harina 10 gramos de levadura también sin gluten mirar cuando compra la levadura sin gluten si no no hacemos nada ok acordar luego sal 15 gramos de sal agua 300 cl y un poquito de aceite de oliva poner la levadura como siempre oxigenarla oxigenarla bien el preparato sin gluten mirar que diferencia la vez no tiene nada que ver con la harina poner agua no toda la mitad empezar a mezclar dónde vas aquí empezar a mezclar esta es una masa rápida no es que amasarla mucho ven aquí ven a mirar miráis no ligas le cuesta ligar eh no es como hacer una pizza es diferente eh ligomas yo claro imagínate cómo está la cosa ahora poner sal mamma mia es difícil eh porque se ingancia mucho eh ma la hostia no eh aquí es suave suavecito un chorrito de aceite como esto lo habéis visto mirar despachito aquí no hay que amassarla mucho eh parece más un pastel que que una pizza eh saldrá buena confiáis en mí o no no me lo menti miráis la ves lo ves que no no es como la masa la pizza la ves como queda eh es normal que queda así no me asustáis que hace pizza y ya verá la diferencia vieni qua camera ya está no es que amassarla mucho no es que maltratarla eh eh ser así ok mirai mirai como está pero no me preocupa ya saldremos aquí te la vamos amassar eh ahora un paso importante muy importante que se la dejamos así fermentar te ves se rompe toda esto es un paso muy muy importante cualquier el film este como coño se llama así taparla bien bien estrecita lo ves esto es un paso importantísimo eh de hacer con la preparato sin gluten es un paso muy importante se lo dejáis sin este la masa ves se va se desintegra ahora lo dejamos 3 hora 3 hora eh 3 puto 3 que mucho que no lo digo viva el 3 3 hora a fermentar 3 hora avete capito eh 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 han pasado 3 ore han pasado mirai la diferencia esta la había preparado antes yo yo esta la había preparado antes Yeah tiene que ver y es que la verdad es que es que la sea después de que sea lo he visto ahan pasado 3 hora mirai a differenza Miren a differenza Ok ahora miralo cómo está la ves es difícil eh ragazzi no pensar que es como una pizza vale mirai esta es una masa de pizza normales elástica se puede jugar y mirai esta se puede trabajarla se puede esta mirarla no pervene la diferencia ahora la vamos a hornear hemos hecho dos ahora importante poner bastante aceite porque si tienes papel de papel de horno se no poner un poquito más de aceite ok porque se va a engañar piano eh se no se va a romper despacio eh eh amigo mío mira la mano amico mío no el rodillo el puto rodillo el rodillo aquí podemos hacer dos cosas esta se quedará un poquito más gordita y esta haremos más finita esto va a gusto de cada uno va que no es fácil eh aver visto esta le hemos tirado un poquito más y esta un poquito menos ahora como siempre poner el tomate solo el tomate la vamos a hornear las dos orno a tope esto está a 300 grados tarderá menos vosotros lo tenéis a 250 con el solito discurso de mierda que estoy cansado de decirlo un horno a 220 tarderá más yo soy el puto amo tengo un horno de 320 grados tarderá menos lo tenéis claro ahora chica chica pasado más o menos diré mi que esta un poquito más a cocer 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 cuando ves que esta la más compana casi la suciera pone la mozzarella ahora a che ornearla y orneo y orneo me está cociendo cuando ves un poquito de doradito pon Deswegen la mozzarella e encima lo que quieres en vuestra casa pone sovre consid Yoga chica piemente sandía pingna poner una c modelo ¡Cocón! ¡Cocón! ¡Vale! ¡Haslo que quieres! No sé de vez en cuando me se va la boca eh! ¡Has el calor! ¡Has el calor! Estaba sudadita Sul balcón No me acuerdo como coño Fa la canción ¡Has el calor! ¡Has el calor! Y hacemos el amor en el balcón ¡Uyuyuyuyú! Luna de miel Luna de papel ¡Más vas a hacer el culo! ¡No, no, no, no! ¡Ya está la pizza! Uno, dos Esperamos que no me caiga ¡Mirala! ¡Ole! Amigos celíacos Ya sabéis que es complicado Pero Si te gusta la pizza Y quieres comer pizza ¡Mirala! No tiene nada que envidiar ¿Tienes algo que envidiar? Calcolar que claro No tendrá el mismo sabor que la otra Pero Ahora como siempre Voy a probar Porque yo pruebo siempre lo que hago ¡Vamos a probarla! Mirad abajo Acordarme de poner un poquito más de aceite Así que no se engancia Porque esta es traidora ¡Oh! ¡Es buena! ¡Bueno! ¡Solo bravo! ¡El puto amo! ¡Ya está! ¡Sacaba el video! ¿Eh? ¡Sacaba el vestido! ¡Ti voglio bien! ¡Dale no scherzare! ¡Ti voglio bien! ¡Ah! ¡Bah! Hemos terminado el video ¡Seguidme en Twitter! ¡Seguidme en Instagram! Y ¡Caz! ¡Caz! ¡Gaz! ¡Seguidme en Instagram! ¡Seguidme en Instagram! ¡Caz! ¡Seguidme en Instagram! ¡Seguidme en Instagram! ¡Gracias a todos! ¡Hasta la próxima!